Dejaré mi corazón No hay más que decir Si todo ya está dicho aquí Porque no fingimos que Lo tememos al mañana Y sé que no serás más que un recuerdo Amor, eres lo único que quiero Y por favor, te pido que sí es La última noche junto a ti Olvida quién soy y abrázame Dame un recuerdo que tened Hazme aún creer, mi amor Que estamos bien Que aún queda por hacer Una vez más el miedo ahogó mi ser No quiero oír Más tu sentir En tus ojos lo vi Y ahora tú me ves así Me conoces Más amor, y ahora no hay nada que me importe Solo tú y yo y tu recuerdo Amor, eres lo único que quiero Y por favor, te pido que sí Si es la última noche junto a ti Olvida quién soy y abrázame Dame un recuerdo que tened Hazme aún creer, mi amor Que estamos bien Que aún queda por hacer Una vez más el miedo ahogó mi ser Deja que sea nuestra lección Y la forma en que nos recordemos No quiero ser cruel o injusto No necesito que me perdones Solo te pido que Si es la última noche junto a ti Olvida quién soy y abrázame Dame un recuerdo que tened Como dos enamorados que se aman otra vez Que no sé si podré Volver a amar no puedo Otra vez No necesito que me perdones Que no necesito que me perdones Y abrázame Dame un recuerdo